lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de agosto libro de isaías capítulo 64 o si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurrías en los montes como fuego abrazador de fundiciones fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendiste fluyeron los montes delante de ti ni nunca oyeron ni oídos percibieron ni ojo a visto a dios fuera de ti que hiciese por el que en él espera saliste al encuentro del que con alegría hacia justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos y aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados hemos perseverado por largo tiempo podremos acaso ser salvos si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades ahora pues jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que a obra de tus manos somos todos nosotros no te enojes sobremanera jehová ni tengas perpetua memoria de la iniquidad y aquí mira ahora pueblo tuyo somos todos nosotros tus santas ciudades están desiertas sion es un desierto jerusalén una soledad la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas te estarás quieto jehová sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera esaías capítulo 65 castigo de los rebeldes fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre eme aquí eme aquí extendí mis manos todo el día pueblo rebelde el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas que dicen estate en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú estos son humo en mi furor fuego que arde todo el día he aquí que escrito está delante de mí no callaré sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades dice jehová y por las iniquidades de vuestros padres juntamente los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrontaron por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno así ha dicho jehová como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese no lo desperdicies porque bendición hay en él así haré yo por mis siervos que no lo destruiré todo sacaré descendencia de jacob y de judá heredero de mis montes y mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí y será sarón para habitación de ovejas y el valle de acor para majada de vacas para mi pueblo que me buscó pero vosotros los que dejáis a jehová que olvidáis mi santo monte que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondisteis hablé y no oísteis sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada por tanto así dijo jehová el señor he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aulleréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos y jehová el señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre el que se bendijere en la tierra en el dios de verdad se bendecirá y el que jurara en la tierra por el dios de verdad jurará porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque aquí que yo traigo a jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de jehová y sus descendientes con ellos y antes que clamen responderé yo mientras aún hablan yo habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo jehová libro de isaías capítulo 66 los juicios de jehová y la futura prosperidad de sión jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra el que sacrifica buey es como si matase a un hombre el que sacrifica oveja como si degollase un perro el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo el que quema incienso como si bendijese a un ídolo y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron porque llamé y nadie respondió hablé y no oyeron sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada oíd palabras de jehová vosotros los que tembláis a su palabra vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron jehová se ha glorificado pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos voz de alboroto de la ciudad voz del templo voz de jehová que da el pago a sus enemigos antes que estuviese de parto dio a luz antes que le viniesen dolores dio a luz hijo quiero yo cosa semejante quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto sion estuvo de parto dio a luz sus hijos yo que hago dar a luz no haré nacer dijo jehová yo que hago engendrar impediré el nacimiento dice tu dios alegraos con jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella para que maméis y os haciéis de los pechos de sus consolaciones para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria porque así dice jehová y aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados como aquel a quien consuela su madre así os consolaré yo a vosotros y en jerusalén tomaréis consuelo y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de jehová para con su siervo será conocida y se enojará contra sus enemigos porque aquí que jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego porque jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de jehová serán multiplicados los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados dice jehová porque yo conozco sus obras y sus pensamientos tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones a tarsis afud y lud que disparan arco a tubal y a jabán a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda jehová en caballos en carros en literas en mulos y en camellos a mi santo monte de jerusalén dice jehová al modo que los hijos de israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de jehová y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas dice jehová porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dijo jehová y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre no 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 ¡Gracias!